La selección mexicana se posiciona de manera favorable en el grupo F, donde también se encuentran Suecia y Corea del Sur. Para asegurar el boleto a los octavos de final, el conjunto mexicano se enfrentará en un segundo partido a Corea del Sur el próximo sábado 23 de junio en el Rostov Arena, de la ciudad de Rostov del Don. País Hora Canales México 10 de la mañana Azteca, TDN, Sky, Estrellas Perú 10 de la mañana Latina, Directvo Colombia 10 de la mañana Caracol y RCN Ecuador 10 de la mañana RTS y Direct TV Sports Venezuela 11 de la mañana Benevisión, TVS, Meridiano Televisión, TLT, IVC, Direct TV Sports Bolivia 11 de la mañana Red Unitel, Red 1, Diego Sports 11 de la mañana Telefuturo, SNT, Tigo Sports, Movistar Deportes Chile 11 de la mañana Canal 13 y Mega Uruguay 12 del mediodía Canal 10, Monte Carlo TV, Red Uruguaya de Televisión y Tele 12 Argentina 12 del mediodía TIC Sports y TV Pública España 5 de la tarde Mediaset Tele 5 y 4 en esta nota. Mundial de Rusia 2018 Corea del Sur México Horario